La verdad, una hermosa reunión, porque son en los momentos en los que uno recorre lo que tiene que tener el oído más atento y poder escuchar directamente el informe de cada uno de los representantes de las 10 seccionales, es algo muy enriquecedor. Uno conoce la provincia, conoce claramente los sectores productivos, pero el impacto de las políticas nacionales sobre el territorio es fundamental tenerlo en el día a día y lamentablemente allí estas políticas nacionales están generando mucho daño en el sector metal mecánico, hay mucha preocupación y real preocupación de lo que son estas equivocadas políticas económicas que si no se corrige el rumbo están atentando contra la industria nacional y están atentando contra la pequeña y mediana empresa cuya base central es la ocupación en nuestra provincia de Santa Fe. Mucha gente dice, bueno, no estoy de acuerdo con estas políticas nacionales, pero no vislumbro una oposición donde aparezca un líder natural, nato, o están ciertamente desunidos. ¿Cuál es el mensaje para esos argentinos? Que hay esperanza, que realmente la construcción de ese espacio alternativo surgirá. Pero lo que hay que tener claro en este momento es saber que hay proyectos que se han puesto en juego y a veces no se ha mirado cuál es el proyecto, se ha mirado cuál es el perfil de los candidatos y qué me gustó más, pero no vi abajo. Lo de abajo se está viendo hoy. No es lo mismo producción, trabajo, industria nacional, que apertura económica, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ajuste. Son dos señales, dos proyectos totalmente distintos. Uno viene de raíz de producción y trabajo y claramente cree en la industria nacional, cree en su potencialidad de desarrollo, cree en el vínculo de nuestra industria con los sectores de ciencia y tecnología, en las nuevas empresas de base tecnológica. Tenemos allí un potencial como argentinos que tenemos que cuidar, que tenemos que tener un Estado que acompañe claramente este tipo de política y no dejar librado a si un sector puede competir o no, abriéndole totalmente las importaciones. Eso ya lo vimos y donde fundamentalmente allí también el sector financiero es el dueño de la pelota. Cuando el sector financiero fijó las reglas de juego en la Argentina, al sector de la producción y el trabajo le fue mal. Cuando el sector financiero se adueñó de las decisiones a la provincia de Santa Fe, también le fue mal. ¿Y quién es el candidato de la Unión del Peronismo a nivel nacional? Será, surgirá, yo creo que toda la discusión, las distintas expresiones, ojalá lleve a converger, ojalá lleve a reconocer aportes valiosos de todos. Que no descalifiquemos, que no pongamos a nadie afuera, que tengamos entre todos la capacidad de ofrecerle a los argentinos una propuesta diferente, una propuesta que nos genere esperanza, que nos genere motivación, porque tenemos un gran país, pero hay que entender que el Estado no puede estar ausente en el diseño de ese gran país. La última, ya está caminando hace muchos años, la provincia de Santa Fe estuvo muy cerquita en la última elección, a muy pocos cientos de votos de ser elegido gobernador. ¿Qué es lo que se plantea estratégicamente distinto para captar mayor atención o mayor caudal de votos que hace cuatro años? En primer lugar, decirle a los santafesinos que se puede gobernar mejor esta provincia. Decirles que podemos tener una provincia más segura, que tenemos la vocación de construir ese proyecto junto a todos aquellos que sientan el deseo de ser protagonistas. Santa Fe tiene que tener un protagonismo distinto a nivel nacional, tiene que hacerse escuchar, tiene que hacer valer la capacidad de su gente, de sus instituciones, de sus profesionales, aquí hay mucho por aportar a un desarrollo nacional y eso significa asumir un protagonismo diferente en Santa Fe. Gobernar mejor es posible porque necesitamos otra política de seguridad. Claramente hay que marcar una lucha frontal contra el delito. Prioridad número uno, esto es devolverle al santafesino la posibilidad de sentirse seguro, devolverle al santafesino la posibilidad de salir a la hora que quiera, volver a la hora que quiera y no vivir detrás de rejas. Parecería que los presos son los santafesinos, que tienen que refugiarse temprano en sus hogares y no poder disfrutar de la libertad. Hay que ordenarla y sin orden no se pueden gozar las libertades. Entonces claramente allí lucha frontal contra el delito como prioridad número uno en la provincia de Santa Fe. ¿Está dispuesto a ir a una contienda interna o se arregla esto con conversaciones, con diálogo, más diálogo? Se irá viendo. Ojalá cada uno de los compañeros, compañeras que están recorriendo la provincia enriquezcan esta posibilidad real de una alternativa en el gobierno. Y si se tiene que generar una confrontación que se dé en los mejores términos. Yo creo en el diálogo y si nosotros estamos convocando a todos, no solamente a los que piensan como nosotros, tenemos que saber que tenemos que dialogar entre nosotros primero. Y ojalá de allí surja la responsabilidad del momento para encontrar una respuesta que los santafesinos están esperando. Yo creo firmemente en que vamos a hacer una propuesta superadora para la provincia de Santa Fe.